Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para conocer los alcances y los detalles de una inversión de más de 25 millones de dólares que está a punto de concluir Inmobiliaria Santo Domingo en el Centro Comercial Galerías, el más amplio e importante de Nicaragua. Bueno, nos acompaña Fernando Robleto, gerente general de esta inmobiliaria y de este proyecto. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Para los que transitamos por esa zona o somos usuarios de los diferentes servicios que hay en este centro comercial, pues ha sido una gran sorpresa el impacto de la celeridad con que esta inversión se ha hecho. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo concluyen? Bueno, la verdad es que ha sido un maratón, ¿verdad? Comenzamos prácticamente en febrero de este año y estamos terminando prácticamente ahorita a finales de noviembre, comienzos de diciembre. Ya el día de mañana jueves va a abrir la curazado, o sea, van a estar listos para su Black Friday. Entonces ya esto, esto ya prácticamente estamos terminando. Lógicamente hay muchos detalles, ¿verdad? Mucha decoración que vamos a seguir trabajando en ello, pero sí ha sido una, un trabajo muy fuerte día y noche en estos prácticamente 10, 11 meses. ¿Cuál es el alcance de la ampliación? Es evidente que están haciendo construcciones verticales, ampliación de parqueo, acabas de mencionar curazado, tiendas que estaban en un lugar se amplían a otro, hay nuevos usuarios comerciales. Es correcto. O sea, nosotros, esto se dio porque hemos venido conversando con una serie de empresas que nos visitaron y nosotros visitamos tanto en Panamá, México, Centroamérica, que son los representantes de franquicias internacionales de Estados Unidos. Y ellos ya comenzaron a ver a Nicaragua como un posible candidato para sus tiendas, ¿verdad? Para su franquicia. El otro problema que teníamos era que nuestros módulos eran originalmente, porque así era en ese momento, hace más de 10 años, eran módulos de 70 metros cuadrados, que era el estándar. Ahora, ninguna franquicia quiere menos de 120, 200, 300, vamos a tener tiendas de 500, de 700 y de 2.000 metros cuadrados, o sea, tiendas grandes de marca, no es que multitienda, ¿verdad? Como la que tenemos algunos almacenes. Entonces, eso generó que definitivamente, si no lo hacíamos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y en ese momento tomamos la decisión de que íbamos a proceder, pues, con esa inversión. Y así fue que hicimos el planeamiento de los dos niveles de tiendas, más el edificio de parqueo, que está paralelo, de cuatro niveles de estacionamiento techado, para comodidad, pues, y confort, de que no se mojen, y el sol, pues, le dé a los carros. Además de la parte de seguridad, que cada vez se hace más importante en cualquier centro comercial. El área de construcción, digamos, bajo techo incluido, ese parqueo, ¿qué cobertura tiene? Nosotros ahí tenemos más de como 33.000 metros cuadrados tenemos, de los cuales casi la mitad, un poquito menos de la mitad es para las tiendas, y la otra vez los cuatro niveles de estacionamiento. Y además de las áreas comunes, baños, pasillos, etc. Eso es lo que... Hay un hotel que está culminando su construcción, el Hotel Hyatt, que prácticamente está dentro del entorno de este centro comercial. ¿Ese hotel es parte del proyecto, es aliado del proyecto? ¿Qué rol tiene? Sí, hay una alianza, ¿verdad?, con el grupo que está liderado con Fernando Pais de Guatemala, que es el que tiene la franquicia. Ellos están haciendo 10 hoteles en Centroamérica y Panamá, y tomamos la decisión de venderles, pues, una manzana de terreno, con ciertos compromisos de alianza. O sea, el hotel va a estar conectado a la zona viva con un puente peatonal, que ya lo pusimos, solo se está adornando, ¿verdad?, y modificando, y va a ser, pues, un valor agregado al centro comercial. O sea, que los que estén en el hotel no van a tener que tomar ni siquiera un taxi, van a caminar, y van a estar ya en los restaurantes, o en el cine, o en el centro comercial. Así que fue parte, pues, de la idea. Incluso originalmente en el proyecto, te voy a decir algo, en el proyecto que se autorizó de la parte comercial, turística, y en la parte del hotel había algo de una clínica, ¿verdad?, para especializada, pues, para que pudieran venir a médicos especializados en cuestiones de rehabilitación, como dicen, corporal, en la parte de embellecimiento, etc., ¿verdad?, y que pudieran estar ligados ahí. Así fue aprobado, originalmente, el proyecto, y así está aprobado en el Intur, y en la parte, pues, del desarrollo. Entonces, poco a poco se fue haciendo esto, y por eso fue la alianza con el hotel. Dijiste que mañana se inaugura Curaçao. Mañana. ¿Hay un calendario de inauguraciones de las otras tiendas, o del propio centro comercial, en el sentido de decir, un día, esta es la inauguración completa, o eso se va a ir haciendo por etapas? Sí, igual que en la primera etapa, ¿verdad?, nosotros entregamos las áreas en grises, y posteriormente cada uno de los comerciantes o de las franquicias va arreglando, va poniendo el piso, colores que quieren, o de madera, silorraso, luces, muebles, etc., y ellos, en cuanto están listos, ellos abren. Nosotros lo que tenemos que estar es disponibilidad de toda la área común. Eso se va a ir haciendo paulatinamente, o sea que nosotros esperamos que para mediados de diciembre van a estar más de una docena de tiendas abiertas y más de la mitad de la parte del food court, que se traslada, ¿verdad?, de donde está actualmente, va a estar en el segundo nivel, donde están unas vidrieras enormes, muy lindos, y ya va a estar la mitad del food court funcionando en la medida que han ido remodelando sus locales. Y en la parte del food court actual comienza una remodelación para un gimnasio muy moderno que va a tener 2.000 metros cuadrados, que va a ser el más grande, por lo menos, de la capital o de Nicaragua. Así que vamos a ir viendo poco a poco. Yo estimo para que para marzo, Semana Santa, ya va a estar totalmente completo, abierto, al 100% pues la remodelación. ¿Ese gimnasio tienen contratado? ¿Quién será su operador? Ya tenemos, y desgraciadamente o lamentablemente yo no puedo decirles toditita la cadena de tienda por acuerdos de confidencialidad que tenemos en los contratos. Ya una vez que van abriendo, ellos se comienzan a anunciar, como es el caso de Curazado, que ya en las redes sociales y en la parte de publicidad ya están anunciando que mañana tienen su primera apertura, ya nosotros podemos anunciarla. Algunas de ellas van a poner ahí, estamos próximamente, viene tal o cual franquicia. Eso lo vamos a ver ya a partir de la otra semana prácticamente. Este es un centro comercial multiservicio. Es decir, hay tiendas, hay tiendas de departamento, hay marcas, hay una zona viva de restaurantes, de espectáculos, hay también, bueno, cines. Ahora decir que se va a agregar un gimnasio. Ustedes que son los que llevan el termómetro del tráfico, de cómo se mueve la gente, ¿cómo se podría describir la dinámica, lo que le da vida, los flujos de estas distintas actividades? Bueno, cada uno, como dicen, en su momento y a sus horas, comienza desde temprano, a las 8, 8 y media de la mañana abren los bancos, entonces tenemos que tener abiertas las secciones que están, los bancos, los salones de belleza también abren desde las 7 de la mañana. Entonces hay ciertos negocios que comienzan muy temprano. En el caso del gimnasio, después vamos a comenzar a las 4, 4 y media de la mañana, o sea que todo va variando, después viene la parte de diversión, lógicamente los restaurantes, los bares, las cafeterías, las heladerías, entonces van diferentes segmentos, ¿verdad?, de edades a visitar y los que van a comprar propiamente, que es desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, que es el horario oficial del centro comercial. Pero después ya entran los cines, entra zona viva y eso va hasta la madrugada, o sea que vamos a tener un momento de que operar las 24 horas, porque va a terminar a las 2, 3 de la mañana y a las 4 va a abrir el gimnasio, o sea que no vamos a parar, ¿verdad?, eso es bien intenso. ¿Cuánta gente se mueve en un día promedio de día de semana en galería y también en comparación con un fin de semana y si podemos hacer la proyección en temporada alta? Mira, eso varía. Nosotros en el año, nosotros llevamos conteos de tráfico, ¿verdad?, que hacemos por temporada y nosotros ya tenemos, el año pasado, ya llegamos a los 5.600.000 visitantes. Eso es un acumulado. Lógicamente hay diferencias, digamos, en los cines anda un promedio de entre 50 y 65.000 personas que llegan a los cines mensuales, varía. Entonces, lunes, martes y miércoles lo que es el centro comercial es un poco más despacio de un movimiento, a partir del miércoles comienza a subir hasta llegar al domingo, que sábado y domingo que es bien fuerte, el viernes. Suena viva igual, comienza desde martes, jueves tenemos música en vivo, entonces jueves, viernes, sábado y sigue. Casos excepcionales, los clásicos, ¿verdad? Y el domingo, el lunes, se llena, presentan el fútbol y entonces llega la gente a cualquier hora. Esta vez fue a las 11 y media de la mañana y ya la gente se queda divirtiéndose hasta la hora que puede. Así que eso es variable. Pero sí, el movimiento ha crecido enormemente y gracias a toda la franquicia, la localización de nosotros, pues, para nosotros es lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos en el centro comercial. Ya sabe que en carretera más allá pasan 60, 70 mil vehículos diarios y la de Apple Jenny está por la mitad, digamos. Entonces, es una intersección pesada, fuerte. Dijiste hace un momento, Fernando, ustedes están ampliando servicios, eso significa capacidad para acoger a más usuarios, a más tiendas. Mencionaste la carretera Masaya como una de las principales vías de acceso. Pero bueno, la Apple Jenny y esa pequeña arteria que conecta el camino a Santo Domingo frecuentemente suelen ser rebasadas por la capacidad de vehículos que transitan por ese lugar. ¿Qué se avizora en el futuro? Bueno, nosotros eso lo venimos viviendo desde hace rato, ¿verdad? Me recuerda cuando no había el semáforo ahí en la esquina del Camino Viejo, que fue largo el convencimiento de que pusieran el semáforo porque era un caos. Pero ahora vuelve otra vez a tensarse. Y con estas inversiones y otras más, pues, que están en la carretera Masaya, ya acaban de abrir otros nuevos servicios. Es necesario para que el Camino Viejo a Santo Domingo se amplíe. Nosotros hemos tenido serias conversaciones con la alcaldía y nos han dicho que sí, hay un proyecto para ampliar el Camino Viejo y entendemos que ya ellos están visitando a los diferentes dueños de todas las propiedades que están en este sector para la ampliación. Esa es una ampliación que va del centro de la calle, 16 metros a cada lado. Obviamente algunas personas o empresas, no sé quiénes son los daños, van a sufrir esa parte. Nosotros ya estamos listos, ya tenemos nuestro retiro preparado, pero que creemos que es una necesidad. También nos indicaron que va a haber una salida que va a dar más allá arriba, vuelta, y va a salir la terraza, o sea, a donde está el Grupo Q construyendo ahora su desarrollo, ¿verdad? Entonces eso va a aflojar un poco el tráfico. Y otra parte que va a conectar por el lado de mi viejo Santo Domingo, por ahí a la carretera Masaje, o sea, la alcaldía y la parte de planificación urbanística y vialidad está tomando en cuenta eso. Nosotros, cuando hicimos la primera etapa, nosotros trajimos un experto en vialidad, nosotros trajimos personas de Brasil y de Costa Rica que nos hicieran varios estudios y en base a eso hemos estado trabajando. Lógicamente ha sido una explosión enorme, ya ves que Andiva iba a vender mil carros o más y no sé cuánto va a terminar la cantidad de motos. Ahora nosotros tenemos que asignar un parqueo para motos, pues tenemos ya 100 o 200 motos que se estacionan, ya sean de empleados, trabajadores, visitantes, gente que va al cine, la gente que anda en moto. Dijiste que en torno a este centro comercial se mueven, o se han movido hasta ahora más de 5, 5.7 millones de personas. ¿Cuánto dinero se mueve y cuánto esperan que aumenten las ventas con esta ampliación? Nosotros hemos estimado en base a un recuento que llevamos de ventas, porque hay un compromiso que tenemos en los contratos de reporte de ventas, que se mueve aproximadamente a la fecha unos 80 millones de dólares. Eso sería este año, proyecciones de 2015. Con la ampliación y la nueva franquicia, nosotros creemos que eso puede hacer que aumente un 40 o 50%. Entonces, sí hay un movimiento fuerte, sin meter una serie de cosas que queremos hacer. Te decía el gimnasio, pero también queremos ampliar la parte de zona viva. Lógicamente, atrás queremos hacer adicionalmente unas torres de oficina al lado del hotel, y en la parte de atrás del hotel, hacer edificios de apartamento. O sea, hay un plan maestro de aquí a 2020 que queremos desarrollar, y esa es la intención de este grupo. Este grupo inversionista es fundamentalmente un grupo salvadoreño, hay también capital nicaragüense. ¿Quién tiene el liderazgo de esta inversión? El liderazgo es salvadoreño, ¿verdad? También hay una persona o un inversionista irlandés, y inversionistas nicaragüenses que tienen el 20%. ¿Y quiénes son estos inversionistas salvadoreños y nicaragüenses? Los inversionistas salvadoreños son variados, ¿verdad? Porque son varias personas que son gente como de nuestra edad, que tienen empresas constructoras, otros son comerciantes. Y el liderazgo per se lo lleva a Juan José Domenech, que era el dueño de una cadena de supermercados que él vendió, que se llamaba La Despensa de Don Juan, no sé si alguna vez. A él le dicen conejo, porque tenía un conejito ahí encima de los supermercados. Así que él es el que lidera el grupo, él es el presidente de la compañía. Y el otro es un irlandés casado con una salvadoreña, que es de un grupo fuerte también de Irlanda. Y aquí el grupo más fuerte es el grupo Pela, que tiene un porcentaje de ese 20%, y otro porcentaje que tiene el grupo que también está el director Joaquín Cuadra, en la parte que fueron los que nos vendieron el terreno, ¿verdad? Que son los lacayos fiallos. Entonces ese es el grupo per se que 80% extranjero, 20% nicaragüense. Volvamos al acceso a esta ampliación. Para las personas de carro, ¿cuántos parqueos disponibles hay, digamos, techados y fuera de techo? Para los de a pie, ¿qué tipo de facilidades, alguna novedad en cuanto al acceso de líneas de buses o de otras formas de llegar? Bueno, ese es un punto bien debatible, porque la verdad es que el acceso de líneas de buses no está completo, ¿verdad? Solamente los buses, hay unos buses que van a la Unica, que pasan ahí por el Camino Viejo, y llegan a, dan la vuelta allá donde está la iglesia, y los que van en la carretera más allá son los que se detienen, ¿verdad? A Ticuantepe, etcétera, etcétera. Y los que vienen ahí de vuelta, hay un puente peatonal que se puede cruzar al otro lado de la carretera para llegar, pues. Lo demás tiene que ser en vehículo o en taxi, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos viendo, hemos hecho una infraestructura diferente, digamos, no teníamos aceras peatonales, ahora se construyeron. Lógicamente los parqueos han crecido, estamos haciendo más de cuatrocientos y pico de parqueos en los cuatro pisos techados, tenemos el área del terreno que platicábamos anteriormente, de la zona de los conciertos, etcétera, que hay otros cuatrocientos parqueos. En total vamos a tener mil ochocientos parqueos. El centro comercial más grande, no solo en áreas, sino también en estacionamientos. Entonces hay que haber una cantidad enorme de estacionamientos, tanto el día como para la noche, pues. Así que estamos bien. Seguridad. La gente pregunta, ¿puedo dejar mi carro tranquilamente? ¿Puedo salir con un paquete o con varios paquetes en momentos de compra? Los padres preguntan por sus jóvenes en materia del acceso a un lugar que prácticamente es como una pequeña ciudad comercial. Es correcto. Mira, nosotros, yo me siento tranquilo en el aspecto que son pocos los lugares así, ¿verdad? De diversión, en este caso, que pueden venir y tener un hijo de siete, ocho, diez, doce años, lo dejás, se va a jugar a los juegos electrónicos, después se va al cine, después se va al fútbol, y puedes pasar cuatro horas ahí, lo vas a dejar y lo vas a traer. Un ejemplo, ¿verdad? Cosa que no se puede en otros lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos muy contentos que la seguridad es una de las prioridades. Lógicamente, tenemos más de ciento y pico de cámaras en todo el centro comercial que están monitoreados las 24 horas, estamos grabando eso. Eso no quiere decir que estamos exentos, ¿verdad? A que sucedan ciertas cosas, y eso es lo que nosotros estamos alerta. Tenemos una empresa de vigilancia de primera calidad, una vez que acaba de cumplir ya 25 años de estar sirviendo a la ciudadanía. Entonces, hemos estado bastante contentos con el aspecto de seguridad. Pero hay que trabajarlo cada vez más fuerte porque en todos los países la seguridad se va volviendo bien sensitiva, no solo para los jóvenes, sino para todo el mundo, ¿verdad? Además que nosotros tenemos la parte nocturna, ¿verdad? Entonces, tenemos que velar que ese es otro aspecto, ¿verdad? ¿Cuál es el núcleo, si se puede definir de alguna manera, o los núcleos de crecimiento de este centro comercial? Vamos a ver, Galería Santo Domingo es un centro comercial para un segmento económico alto, medio, medio alto, para personas que, decías, bueno, para los que transitan en transporte público no tienen posiblemente rutas muy claramente definidas. ¿Hay servicios para ello? Evidentemente, hay muchas otras opciones comerciales en el país, en diferentes centros comerciales. ¿A dónde apuntan ustedes? Nosotros, mira, el segmento de clase media es el segmento que más compra, ¿verdad? En cualquier centro comercial de esta magnitud o de esta tendencia. Claro que hay un poco de clase alta, media alta, media alta y alta, y también de clase baja abajo de la clase media en los segmentos, porque se manejan B, C, A, B y C. Pero, en realidad, el segmento que está dirigido de la clase media, además que nosotros somos un centro comercial aspiracional, o sea, cada vez vos vas viendo un mix, ¿verdad? Si vos visitas ahí, ves un mix de personas diferentes, cada vez va cambiando. Tenemos una gran cantidad de gente que viene de los departamentos a visitarnos. Es impresionante cómo vienen de diferentes sectores, lógicamente, más de Masaya, Granada, de la parte de Carazo, que vienen a visitar el fin de semana por alguna razón, o que vienen a alguna fiesta, después se quedan en el centro comercial. Pero ese segmento y la parte aspiracional es enorme. O sea, a mí me llama la atención de ver este mix, ¿verdad?, de personas y de familias que llegan ahí con sus hijos de una manera tranquila. Es bonito ver la cantidad de muchachos y de muchachas jóvenes que tienen hijos de 2, 3, 4 años con sus carritos y eso, pasar un rato de esparcimiento y, lógicamente, comprar o ir al food court o comerse un helado o ir al cine en las horas del día. Para la gente que se está imaginando ¿hacia dónde crece esta inmobiliaria y este centro comercial van sobre el borde de la carretera Masaya-Masaya? Es decir, hay actividades que algunas se han desarrollado en lo que ahora son áreas de parqueo de ustedes. Ahí se han instalado circos, ahí se han instalado ferias. Enfrente hay otra clase de actividades. Al otro lado de la carretera, también de la carretera Masaya, para el otro lado, hay algunos terrenos de los que se ha hablado que serían objetos de expansión comercial. ¿Dónde están exactamente ustedes? Bueno, nosotros, para ser claros, nosotros tenemos 20 manzanas, ¿verdad? Todo el espectro que tenemos ahí. Nosotros ocupamos actualmente 10, el hotel ocupa una, tenemos 9 manzanas adicionales de expansión, en lo que te mencionaba anteriormente. Los terrenos nuestros cubren como una herradura, ¿verdad?, que va desde la carretera Masaya hasta el Camino Viejo, o sea que tenemos entradas por los dos lados, ¿verdad? Lógicamente tenemos una alianza y conexiones, ¿verdad?, abiertas, sin portones y sin ninguna restricción con el IPER La Colonia, ahora con el hotel, con la misma gasolinera que se encuentra ahí, o sea que estamos haciendo un núcleo, pues, así fuerte comercial. Lo demás, las expansiones, se habla mucho de expansiones, al otro lado de la carretera, desde hace muchos años, no se ha desarrollado. La banda derecha de la carretera Masaya es la que más ya se ha desarrollado, ¿verdad?, creo que hace poco abrió Pricemart y hay otras, no digamos, pues, la cantidad de colonias y de repartos de diferentes niveles socioeconómicos que se han abierto. Y antes de llegar, pues, como bien hace poco estuvo, pues, el grupo Covirza, Carlos Reinaldo, liderándose el grupo y César Augusto, ellos se están expandiendo ahí mismo y otros que se escuchan, ya te dije, el grupo Q, que está haciendo ahí por donde está Procrédito y otros más. Yo creo que lo que mencionabas antes es preocupante, ¿verdad?, y hay que trabajar lo que es la vialidad, si no, nos vamos a volver, va a ser caótico, pues, y eso ya lo ves ahorita, pues, una fila tremenda en la mañana y a ciertas horas de la tarde. Y no digamos cuando hay algún evento, ¿verdad? Hace poco hubo una carrera o algo que estaba saturado y no podíamos salir. Logramos evitar en un momento determinado, no sé si te acordás, había un carnaval de la alegría que estaba en la carretera Masaya, que era terrible para todos los comercios y lógicamente también para el gobierno, no recaudaban todo ese día. Teníamos también una vez un árbol que se inauguraba en la rotonda, hubo problemas hasta con las ambulancias que iban a los hospitales, todo eso se ha ido mejorando con plásticas, con las empresas y ahora sí nos queda resolver el caso de la vialidad. Yo creo que ese es el punto álgido que tenemos que ver ahora. Gracias, Fernando Reboleto. Un gran desafío para las autoridades de edilicias de Managua, para el Ministerio de Transporte y Construcción porque eso va más allá de cosas pequeñas de las ciudades. Estamos hablando de uno de los grandes polos de desarrollo comercial, uno de los núcleos principales de cómo ha crecido esta ciudad. Gracias, Carlos Fernando.